Y en la radio un cochinero, corrida de sus canas sonando fuertemente, su compa Choco, ánimo Y en la radio un cochinero, pegaste del cantón que hice ya lo torciero, y mis alardos flores te vienen siguiendo, se me tobló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno, en como piensa judas me pongo un chaleco, tiro arriba el aglón, nomás temblaba el dedo, es que son de rapor y los mire a lo lejos Se ha ido en la rafaguera, en la valla de balas, en el piedre o varias impactadas Me metí en la polvadera y en aquella brecha, la llorocona se despeinaba No fue necesario, horrible, me desperdí entre las brechas, y nomás por el desquite, capturé una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana, ya que sea lo que Dios quiera Conocieron el miedo, cuando miraron que el cuatro no fue certero Por ahí supe que varos hasta se escondieron, ya no bastó el perdón, ya se ansios se subieron O como hoy en el infierno, por un cara de trapo y vamos tras el dedo Las prisiones se empagan pero con San Pedro, quise encender el fuego y quemados se fueron Le caí en la madriguera, donde aquellas lacras, con rifle y equipo me esperaban Se ha ido en la rafaguera, tres balas en el mecho del enemigo, me impactaban Con fuerza de tono en el rifle, a no tener cito a la cuenta, de esta no pude librar La cosa ya es lo que uno cierra, pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga